En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en partes proporcionales, no debían. Inglaterra, 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra, y Estados Unidos, 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los... que era Miguel Miranda. Habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz, y esa transformación les llevaría dos años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante dos años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital. Es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Postguerra. El Consejo Nacional de Postguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la segunda guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de dos años. Porque las guerras... la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper toda la zaraña y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra, tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% del valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas, es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia, nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios. Y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso, porque lo habíamos estudiado. Llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar. Entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto. Claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final se le dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, allá es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobrar. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares. bajamos a casi la mitad y en consecuencia la amortización de intereses bajó en una proporción semejante.